Hola, bienvenidos a una nueva edición de Aulas Sin Límites. En esta oportunidad vamos a conversar con Germán Soto, profesor y arquitecto, sobre el trabajo en el aula de proyectos educativos. Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, viendo un poquito tu trabajo como docente, me di cuenta que hay muchos proyectos dando vuelta con tus alumnos, hay varios videos en internet y también la premiación que tuviste tuvo que ver con eso. Contanos un poquito, ¿qué beneficios vos le ves a trabajar proyectos aúlicos en una escuela de nivel medio? Mira, bueno, básicamente dentro de lo que es el trabajo que yo hago en la escuela técnica, hasta el año pasado yo, bueno, además de ejercer como profesor de dibujo técnico, fui jefe de departamento científico tecnológico y soy jefe de sección del turno tal del taller y trabajo en la parte como maestro de gestión y emprendedurismo a la noche. Entonces, mis actividades que van de las 14.30 hasta las 22.30 dentro de las que es la escuela. Y respecto del tema de los proyectos, el despliegue mayor lo hice dentro de la jefatura de departamento, que dio una posibilidad, dentro de lo que es mi espacio con el dibujo técnico, que tengo proyectos particulares, pero los que mayormente han trascendido y han tenido mayor impacto a nivel nacional e internacional es desde la jefatura de departamento. Y bueno, tiene que ver un poco con el entrenamiento. Yo básicamente, desde que me formo como docente, yo me recibo en el año 2012 de profesor de enseñanza técnica secundaria, soy de la modalidad técnico profesional. Desde ese momento en el cual yo decido ingresar a la gobernanza de la escuela mediante la lección también de mis compañeros como jefe de departamento. Y entre las cosas que yo había visto en la facultad, como mi formación como arquitecto y que a mí la pedagogía siempre me interesó, había cuestiones que tenían que ver, y de ahí yo había registrado un movimiento arquitectónico, en realidad cultural, que era el de la Bauhaus, en el cual se dio en Alemania, que fue muy importante a nivel dentro de lo que fue la construcción del modernismo. Y ahí yo tengo contacto con la pedagogía Waldorf. Y que a mí la pedagogía Waldorf, que es del Hotel Waldorf Astoria, un poco tenía que ver con la decisión que hizo Waldorf con sus empleados, de que para la tranquilidad del ambiente laboral, los chicos tenían una escuela dentro de la misma industria. Y él convoca a los grandes pedagogos de la época, que estaban ahí, y desarrollan con un sistema de evaluación diferente, con un tipo de trayecto diferente de lo que se estaba dando. Y siempre me quedó como algo, que tengo algo pendiente, dije, con ellos. Entonces, cuando me toca hacer la parte de la jefatura de departamento, yo retomo un proyecto que se había, una actividad que se había hecho en la escuela, que era la de la Escuela de Trump, en la cual yo encuentro que no tenía formato de proyecto pedagógico. Entonces, bueno, ahí me pareció interesante cuando retomar esa idea, que había sido discontinuada dos años, entonces la planteo, y bueno, y ahí empiezo a como a aplicar, a hacer una mirada, y a trabajar en un diagnóstico, que es lo que es fundamental, fundamental hacer un diagnóstico, pero un diagnóstico en serio, que incluya todas las variables, y de pronto aquellas que uno ve que son inobservables, transformarlas en estadísticas. Y como darte un dato, por ejemplo, uno decía, ¿qué hace nuestro egresado? Y eso es algo que es responsabilidad también de la escuela, debe ser responsabilidad de la parte de la educación, porque yo creo que las evaluaciones que estamos teniendo externas, sean las de aprender, todo eso, todas caen, digamos, caen en su valor cuando vos sabés cuál es el resultado que tuvo en la vida del joven. Y bueno, y ahí yo me pongo a averiguar, y ahí detecto, por ejemplo, que una de las cosas que nosotros encontramos era que más del 40% de los chicos que ingresaba iban a las fuerzas de seguridad, sea policía, prefectura, siendo que era una escuela técnica, ¿no es cierto? El 3% iba a la universidad, el 10 o 12% iba a hacer una carrera terciaria, y el resto trabajaba o no tenía actividad. Entonces, bueno, con la técnica, nada que ver, entonces, el tema del egresado. Y eso fue como una cuestión, una variable muy importante que me sirve para insumo para la formación del proyecto. Eso lo hicieron a través de entrevistas, llamadas por teléfono. Y bueno, y eso era, digamos... Buscaron a todos los egresados. Exactamente, digamos, de eso. Y bueno, yo, digamos, a mí me dio, digamos, el año pasado, cuando yo también fui becado, fui a Estados Unidos el año pasado, y nos hacen recorrer las distintas instituciones de la zona, de Cardinal Norte, y después nos llevan a Washington, y ahí detecto el encuentro de que, bueno, lo que yo estaba haciendo acá en la escuela Beltrán, allá está institucionalizado. O sea, ¿y cómo lo hacen? Porque, así como decimos nosotros, entre escuelas chapean. Bueno, yo tengo tres estudiantes en Harvard, tengo dos, la de Boston, entonces, ¿qué pasa? Ellos, a través de la manera en que colocan sus egresados, reciben recursos. Entonces, le obliga a que la escuela mantenga la calidad, que saquen egresados y que, a su vez, crean personal específico para el seguimiento para el egresado. Un poco yo, cuando, y con esto de mi nominación, se lo plantea la rectora cuando me convoca para hacernos un agradecimiento, ¿no es cierto? Hablamos de estas cosas que tienen que ver, y digamos, por ahí también que, por ahí si el Estado invirtió en mí en una beca, yo no me puedo quedar con lo que conocí, entonces, donde puedo, lo comento. Y, digamos, son las cosas que por ahí nosotros podemos imitar, digamos, no, por supuesto, no es para copiar todo, pero son cuestiones que son, digamos, interesantes y que pueden servir. Y, bueno, eso es como para darte un ejemplo, o, por ejemplo, decir, bueno, en el año 2012 nosotros teníamos incidencia en 12 barrios. Cuando me pongo a verificar los barrios que eran incidencia, eran los de la comunidad, eran los de la zona. Cuando terminamos de ejecutar, digamos, hacemos el proyecto que implicaba, bueno, contacto con la universidad, saber qué era la formación técnica, el contacto con la ciencia, en el 2017 encontramos que la incidencia de la escuela es de 67 barrios. Es decir, que la escuela empezó a ser elegida. Exacto. Ya salimos de la comunidad. Y, bueno, entonces, esas cosas uno puede ir verificando, pero lleva mucho trabajo. Claro. Lleva mucho trabajo. Entonces, viste, el proyecto, digamos, un proyecto puede ser sencillo, pero si no tiene un buen diagnóstico, no va a tener un resultado, un logro importante. Exacto. ¡Gracias!